¡Suscríbete al canal! Os voy a poner un poco en situación Estoy yo llegando a una partida normal Tranquilamente, en directo, en Twitch Si no me seguís, aprovecho para deciroslo A Sociedad Shibarita Llego, veo un tío, pum, le meto un tiro Todo bien, rifle de caza Headshot lo mato, voy a lutearle Me aparece otro, lo mato Y ahí es donde empieza la zamba Además, recordaros que ahora mismo Si queréis ver más cosas como esta Que solo se ven en vivo y en exclusiva Una vez en Twitch Estoy ahora mismo en directo Dándole cañita, siguiendo, mejorando el level ¿Vale? O sea que simplemente la vais a la descripción Y allí os espero Aquí va a haber gente escondida Ahí tenemos un ejemplo claro De que si no lo intentamos Nunca lo vamos a hacer Dime, por favor Señor, que tenía usted materiales Una chusta Venga, hombre ¿Vale? ¿Vale? ¿Se puso 100-100? 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 Gracias por ver el video 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 Vale Esta es mi escopeta Y este Mi subfusil Ya lo tengo la casa entera Es precoz Bueno, vendas Buscaba una escar O unos escudos Pero las vendas Tendrán que valer A ver No 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 Vale Este me ha dado Mi franco favorito A ver Lo prefiero en legendario Pero Quiero decir Azul también está bien Tienes que Te lo juro Que me tiraría Toda la partida Looteando con este bicho Es bestial Míralo, míralo Como que estás tocando El bombo En todo momento Ese tío no sé Donde venía Pero Alguien explica Por qué todavía No tengo escudo No sé Tampoco creo Que esté pidiendo Ninguna locura A ver Lo bueno es que Tengo muchos materiales Es un punto positivo En la partida De ahora Vale ¿Cómo es la zona? Rara ¿Dónde puede haber gente? ¿Puede haber gente Que venga de Oasis O que venga de Lackings? Incluso Lackings aterrizaje aportunado Por poder Puede haber gente En señorío Puede haber un tío ahí escondido ¿Por qué me ha bajado la vida? Cuando los amé Me mató Pero es que el tema Es que cuando te asomas Y apuntas Si te dan un tiro El personaje se estremece Por eso a veces Fallas balas de Franco Porque cuando te disparan Tu personaje se estremece Ahora me dio Pero mi personaje No se estremeció Ah Vale Es porque mi personaje Es de hierro Y no se estremece Por las balas Lo pillo No veo a nadie Sin embargo Aquí debería haber gente Esto es muy inseguro Obviamente compañero Por favor ¿Sabéis que en esta casa Hay una caja de munición? Aquí en el tejado Bueno No tiene por qué estar siempre Pero puede haberla No tiene por qué estar siempre No tiene por qué estar siempre No puede ser No puede ser ¿Cuál es la probabilidad De que me aparezcan Tres seguidos ¿Sabes? A mí Porque pelearse entre ellos No, ¿no? Bueno Ya solo el hecho de que sigamos vivos Me parece todo un milagro 75 de vida No molan nada Por aquí debería haber manzanas Voy a ir a buscarlas Manzanitas Manzanitas Solo una Dos Bueno, ya son 85 de vida Es mejor que nada De materiales voy genial Ya iba bien antes de la pelea No, fue mala suerte Porque vinieron tres seguidos Y además me comí un tiro de franco Antes de empezar la pelea ¿Sabes? Pero bueno Jugamos bien con los T4 Podría pillar las vendas Pero no Por poder Podría Pero no Porque prefiero los mini escudos Son más rápido tirártelos en pelea Aunque solo tenga dos Seguro que luego encontramos más No tengo veras ¿Verdad? Ahí, dame un escudo de 50 ¿Verdad, please? Bueno Podría llevarme la P90 Pero Pero teniendo lo que tengo Como que no, ¿no? De loot Digo lo que decir Vale Los cohetes, por favor Y quedamos Cuatro Cinco Perdón Cinco, cinco Quedamos cinco No estaba antes Ahí hay un tío Ahí hay un tío No sé si hay un tío, ¿no? Voy a intentar asegurar un poquillo la partida, ¿vale? No me apetece morir ahora DaniGamer2123 acaba de suscribirse con Twitch Prime Bienvenido, compañero Gracias por esa suscritao Me voy a cagar, me voy a cargar el lanzadero No quiero que la use Listo Broski10 acaba de suscribirse con Twitch Prime Y Mavi1299 también acaba de suscribirse con Twitch Prime Pues bienvenidos a los tres Las Snico acaba de suscribirse también con Twitch Prime Pues bienvenido, compañero ¡Uff! Terusión, tío Se escapan, vale Esos son dos de tres Lo ha matado con un escopetazo, ¿eh? Pero ese tío tiene que venir para aquí ¡Uff! Mi niño ¡Cremita de la buena, primo! ¿Pero qué me estás diciendo, hermanito? ¡Y ya está! ¡Y ya está! Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya encantado Tanto el uno contra uno Como la partida Como todo Y nada Ya sabéis, chicos Que, bueno Estoy ahora en directo en Twitch Que os quiero, que os adoro Que os compro un oro Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!